¿Qué es el Plan de Desarrollo Bogotá Humana? El próximo 28 de marzo a las 8 de la mañana, la Alcaldía de Usaquén le rinde cuentas a la ciudadanía. Queremos invitar a todos los habitantes de la localidad de Usaquén para que nos acompañen desde las 8 de la mañana, Universidad del Bosque. La Alcaldía Local de Rafael Uribe, la Junta Administradora Local y los servidores públicos de la Alcaldía, los invitamos y las invitamos el próximo 28 de marzo a partir de las 8 de la mañana al Instituto San Pablo Apóstol de la UPZ Quiroga para que con nosotros desarrollemos la rendición de cuentas del año 2014. Estamos haciendo una cordial invitación a todos nuestros residentes, a nuestros vecinos, a todos los que transitan la localidad de Usaquén para que el próximo 28 nos acompañen en nuestra rendición de cuentas. Vamos a estar en la Academia Artes Guerrero, en el barrio La Soledad desde las 9 de la mañana, contándoles qué hemos hecho, qué estamos ejecutando y sobre todo para dónde vamos, para que juntos podamos seguir construyendo esta hermosa localidad de Teusequillo, nuestro Teusequillo Territorio de Vida. Este 28 de marzo la Alcaldía Local de Santa Fe va a rendir cuentas en el Teatro México de la Universidad Distrital a partir de las 9 de la mañana. Es sumamente importante que ustedes, comunidad, participen, decidan, se sienten con nosotros, miren hasta dónde han llegado sus recursos y lo que falta por llegar. Hemos hecho un esfuerzo muy grande y queremos mostrárselo. Es necesario su presencia, es necesaria su participación, es necesario que ustedes cuenten con nosotros y vean en dónde están sus impuestos. Los invitamos nuevamente este 28 de marzo a las 9 de la mañana en el Teatro México de la Universidad Central. La Alcaldía Local de Santa Fe rinde cuentas para todas y todos. La invitación es muy especial para todos y todas a que nos acompañen el día 28 de marzo de este año 2015, desde las 8 de la mañana en el Parque San Andrés, donde llevaremos a cabo la rendición de cuentas de la Alcaldía Local de Cativa. Este día va a ser muy especial para todos y todas. Vamos a tener toda una serie de actividades culturales para que podamos saber qué es lo que está pasando, qué es lo que ha pasado durante el año 2014 con los recursos públicos de esta localidad. Creemos que es un buen momento para encontrarnos, para poder enamorarnos más de lo que es nuestra localidad y poder mirar cómo encontramos esos puntos en los cuales podamos avanzar juntos para construir este territorio, a ser en Cativa, un territorio de participación, de convivencia y de paz. El próximo 28 de marzo a las 8 de la mañana en el Centro Comercial Calima vamos a rendir cuentas públicamente a la ciudadanía. Por favor, acompáñenos para que usted sepa en dónde se invierten los recursos públicos, para que usted sepa qué proyectos ha desarrollado la Alcaldía Local de los Mártires en el territorio. Sábado, 28 de marzo, Centro Comercial Calima, tercer piso, 8 de la mañana. Hola, mi nombre es Diana Calderón Robles, alcaldesa local de Bosa. Quiero hacer una invitación muy cordial a todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestra localidad a la rendición de cuentas que se llevará a cabo el próximo 28 de marzo, sábado, en instalaciones del Colegio Claretiano en el sector de Bosa Centro, desde las 7.30 de la mañana. Los esperamos. Secretaría de Gobierno, Alcaldía Mayor, Bogotá Humana.